Singapur es un país que, aunque pareciera pequeño en extensión en población, es la entrada a todo eso de estas personas. Singapur es la puerta de entrada a un mercado que alrededor de Singapur, entre Indonesia y Manasia, estamos hablando de más de 200 millones de personas. Estamos hablando de un gran mercado que demanda temas de agricultura, cárnicos, que demandan temas de intercambios tecnológicos, culturales, y creo que hay una gran posibilidad de poder trabajar con ellos. ¿Por qué Singapur? Porque Singapur es parte de estos famosos cuatro tigres asiáticos, que se van a despuntar con características diferentes a lo que se viene dando a nivel mundial. Unos países nórdicos, un país que está en el Ecuador, tienen muchas razas y etnias conviviendo ahí, hay hindúes, hay musulmanes, hay cristianos, hay malayos, la lengua oficial es inglés, pero hablan chino-mandarín, hablan malayo, hablan varios idiomas. Y cómo han logrado, a través del Estado de Derecho, existir, es importante para nosotros. Así pues, compartirles que tendremos ya algunas visitas, visitas de estas instituciones, ya los verán aquí, se los presentaré cuando vengan. Algunos están invitados al Ciclantini, algunos de temas culturales, algunos de otros estarán viniendo ya con enviados económicos con esta agencia de Singapur Enterprise, para poder ya ver, explorar con las oficinas ya de gobierno, ya entrando en funciones, las posibilidades de inversión en nuestro Estado, y de exportación de productos al mercado asiático, como lo dije, es la puerta de entrada al sudeste asiático. Cambiando el tema, en el tema de transición. Quiero agradecerle la gran labor que ha hecho Luis Ernesto Ayala. Quiero agradecerle, porque ha ido a un equipo profesional, y esto va a ser una transición histórica. Lo decía el gobernador Márquez, será por primera vez todo digitalizado. Ha designado al secretario Gustavo Rodríguez Junquera y a Isabel Tinojo. Luis Ernesto Ayala, como ustedes saben, fue secretario de la gestión pública, es el mismo cargo de transparencia. Entonces, conoce bien los procesos y los mecanismos. Se están revisando ya, ya empezaron los procesos. Entonces, más adelante, Luis Ernesto, en otro día, dará una prueba de prensa para los pormenores de este tema. Pero yo sí quería tocar el tema con una sencilla razón. De acuerdo a la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado de Guanajuato y sus municipios, se establece una partida de 5 millones de pesos para gasto de transición. Quiero informarles que en nuestro caso no utilizaremos dicho presupuesto, por lo que el costo de la transición para los guanapatenes será de cero pesos. No habrá ningún gasto en la transición, será de cero pesos, y buscaremos que ese dinero se pueda reorientar a lo que hoy demandan los ciudadanos, que es el tema de seguridad. Cero gastos en la transición de los 5 millones de pesos no se tocará un solo centavo de los guanapateneses. Creemos que no es necesario, que no hace falta, y que vamos, por lo que hemos señalado, una reorientación del gasto en lo que hoy los guanapatenes nos demandan, que es seguridad. En otro tema, y el motivo principal del cual hoy los invité, porque había una gran expectativa del nombramiento del día de hoy, en Poliforum yo señalé que hoy iba a hacer unos anuncios, y que en la siguiente semana, nombré en un paquete de gabinete, ahí tienen los audios para revisarlos. Hoy, quiero decirles que el Estado de Guanajuato se ha transformado en los últimos años en un Estado líder, un Estado innovador, un Estado que crece, un Estado que es observado no solo en México, sino en el nivel mundial. Y esto representa nuevos retos y nuevas realidades que atender. Por eso, el gobierno estatal tiene que responder a estos desafíos, con innovación en sus estructuras para estar a la vanguardia. Parte de estas modificaciones es lo que les quiero comentar el día de hoy. Y esto me estoy refiriendo a lo que es la antigua representación del gobierno del Estado de la Ciudad de México. Vamos a transformarla, vamos a redimensionarla, para que brinde un servicio mucho más amplio y de mayor alcance en beneficio de los guanapatenes. A partir del nuevo gobierno, vamos a evolucionar a la sede de Guanajuato MX, sede GTOMX, que sea una atención y enlace en la Ciudad de México, es decir, la casa de los guanapatenes en la Ciudad de México. Dependerá directamente de la oficina del gobernador del Estado, hoy principalmente depende de la Secretaría Particular, depende directamente del despacho del gobernador. Será ahora una sede que ampliará su visión y su servicio para atender a los guanapatenes en dos sentidos muy claros. Primero, para atender cualquier necesidad de contacto que se requiera por parte de los guanapatenes en la Ciudad de México, como en el caso de un sismo o una mercaza similar, para proporcionar información, contactos de negocios, para promocionar o informar sobre lo que hacemos en Guanajuato. También para la promoción empresarial y turística, para los productos marca Guanajuato, así como para apoyar en trámites a quienes no se puedan trasladar. Segundo, que nos represente y gestione asuntos importantes con el gobierno federal y todas sus dependencias, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con las embajadas y con los consulados, así como cualquier otra entidad que sea necesaria para el desarrollo de Guanajuato, sus empresas y sus ciudadanos. Para esta responsabilidad, he designado como titular de la sede GTOMX, es decir, la sede de Guanajuato en Ciudad de México, al licenciado Luis Felipe Bravo Men. Él nació en la ciudad de León, Guanajuato. Estudió Derecho en la Universidad de Guanajuato y la Especialidad de Filosofía Política y Social en la Universidad Panamericana. Analista político del Centro de Estudios Sociales del Consejo Coordinador Empresarial y Director de Análisis del Entorno Político de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Fue Diputado Federal del 91 al 94, fue Senador de la República del 94 al 99, fue Presidente Nacional del Partido de Acción Nacional por dos periodos, del 99 al 2005, fue Embajador de México ante la Santa Sede del 2005 al 2008, fue Secretario Particular del Presidente de la República, Felipe Caderón, 2008 al 2011. Actualmente es Director General de la Fundación Humanismo Político AC y Presidente de la Comisión Anticorrupción del Partido de Acción Nacional. Es articulista en medios de comunicación y, como ustedes saben, fue Coordinador General de mi campaña para esta gubernatura. Es un nombramiento que me enorgullece, porque Luis Felipe tiene altura de miras, tiene una visión nacional y tiene el bagaje y el conocimiento a nivel internacional. sabe qué puertas tocar y entiende la operación de la Presidencia de la República, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, por lo que sé que es la persona ideal para este encargo. Estoy seguro que hará un gran trabajo, que hará un trabajo extraordinario en favor de los guanacuatenses. Quisiera pedirle a Luis Felipe que nos dirija por buenas palabras. Gracias por aceptar Luis Felipe, y vamos a ser un gran equipo. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En principio, agradecer enormemente la confianza que el gobernador electo, Diego Simón Rodríguez Vallejo, deposita en este nombramiento para su servidor y representar al gobierno de Luis Felipe de Guanajuato para el servicio de los guanacuatenses y de los intereses del Estado de Guanajuato y de su gobierno en la Ciudad de México. Ya el gobernador electo ha precisado con puntualidad exacta el alcance de este redimensionamiento de la oficina de representación. El hecho de que incluso se cambie la ubicación en el organigrama de la administración para que sea una oficina lateral a la oficina del gobernador da ya el interés que tiene el gobernador electo de que esta función de representación tenga un alcance, una profundidad y una dimensión absolutamente diferente. Va a ser un gran honor, de verdad, me entusiasma, me alegra, me llena de retos esta encomienda porque me da la oportunidad de servir a mi Estado natal desde una posición muy importante en el contexto político nacional que se ha comenzado a vivir y a partir también de las grandes realizaciones que ha tenido Juanajuato a lo largo de los años, varios decenios, y del nuevo proyecto que este gobierno está impulsando. De manera que es un reto sensacional que me alegra, me reencuentra con mi Estado, me reencuentra con mis paisanos, me reencuentra con todos ustedes para servirlos, aprenderlos desde la Ciudad de México. De manera es que estoy listo para que desde la oficina Guanajuato en Ciudad de México el proyecto de gobierno de Diego Sinue y que los guanajuatenses han respaldado abrumadoramente en el proceso electoral se lleve a buen puerto, tenga éxito y que mi contribución y mi grano de arena en esta nueva etapa de Guanajuato sea positiva para Guanajuato, para México y para los guanajuatenses. Muchas gracias gobernador electo, será un placer hacer equipo con el gabinete y en cabeza del secretario Luis Ernesto Ayala y con todo el equipo que el gobernador electo nombre. De manera es que quedaré también a sus órdenes en esta nueva situación. Muchas gracias. Pues nuevamente agradecerles de verdad por su